Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como bien en el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy vamos a estar haciendo un videíto que ya hice Pero este es diferente porque el video que hice anteriormente era lo que ustedes asumían de mí En este caso, este videíto es lo que ustedes asumen de nosotros los vloggers Estoy haciendo este video porque la youtuber Mari Pulido me estuvo etiquetando para hacer este videíto Así que aquí estoy, vamos a hacer este videíto Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Les recuerdo chicos que pueden seguir mi página donde voy a estar vendiendo cositas Por lo menos todos los aretitos que ustedes me ven utilizar lo van a poder encontrar muy pronto en mi tienda online También les recuerdo que tengo un canal de vlog que me pueden seguir por allá Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que le den un click Y los lleven directo a mi canal de vlog y se suscriban por allá Así que vamos a comenzar, les estuve dejando la preguntita por mi Instagram También si no me siguen por mi Instagram, los invito a que me sigan por mi Instagram Y vamos a ver lo que ustedes me pusieron Hubo muchas preguntas que fueron muy repetidas Entonces no voy a repetir tanto esas preguntas Por acá dice Jomi Lisbeth Nunca quieren decir cuánto ganan en YouTube La verdad es que no es que nunca querramos decir cuánto ganamos en YouTube El problema es que no siempre ganamos lo mismo No todos los meses nos llega el cheque de la misma cantidad Porque todo varía por las vistas, por los ads que tengan cada video Y todo eso Que por cierto muchas personas siempre me dicen ¿Por qué tienes tantos ads? Y la verdad es que nosotros vivimos de eso Sin ads pues literalmente no ganaríamos dinero Y aparte no entiendo por qué la gente se queja tanto de por qué pongo tantos ads Porque en realidad ustedes pueden ver que hay muchos ads Pero en realidad ni siquiera les salen todos esos ads que ustedes ven que nosotros colocamos Entonces no entiendo el por qué Pero respondiendo a la pregunta No es que no querramos decirlo Sino que siempre nos llega el cheque de diferente cantidad Otra pregunta respecto a lo mismo ¿Qué dice Santi? ¿Huyó a cuatro que ganan buen sueldo? Yo estoy empezando en esto de ser YouTuber y todo eso Puedo tener 220 mil suscriptores Pero todavía estoy empezando No tengo un millón ni nada por el estilo Entonces yo no pudiese decirles que tengo un buen sueldo Porque si tuviese un buen sueldo No estuviese trabajando tan bien Entonces ahí está la respuesta a esta pregunta Yo no voy a decir que no gano dinero haciendo esto Obviamente sí gano Pero no lo suficiente como para dejar mi trabajo Si yo me enfocara 100% en YouTube Les subiera más videos Puedo dejar mi trabajo Pero por los momentos no Yo creo que todo esto va a ser relacionado a lo de que gana uno mucho dinero Por acá está otra pregunta que dice Que no trabajas porque ganas mucho dinero en YouTube Esta lo hace NCAB21 Y creo que esto responde a la pregunta anterior Si ganara tanto dinero no tuviese mi otro trabajo Entonces ahí está la respuesta a esa Ceci2018 dice Que les sobra mucho maquillaje y que ganan mucho dinero Que nos sobra mucho maquillaje Eso es correcto Sí porque las marcas, las compañías nos mandan mucho maquillaje Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedamos con todo O por lo menos yo no me quedo con todo Por lo general lo que hago es que si a mi mamá, mis amigos y así O algunas veces hago sorteos Entonces ahí está la respuesta Lo de si gano mucho dinero ya lo respondí anteriormente YGCA517 dice Asumo que a veces están aburridas de hacer tantos videos La verdad para mí este sería falso Porque a mí me encanta hacer videos Y yo no me aburro de hacer videos Por lo menos yo respondiéndolo como mi persona Yo a lo personal no me aburro de hacer videos Tracy Tamara C dice Que muchas marcas le pagan para que mencionen Usen sus productos y den una muy buena reseña Yo cuando empecé esto de ser youtuber Literalmente pensaba lo mismo De que a todas las youtubers le pagan Para hacer reseñas Para hablar bueno de un producto Y todo eso Y luego de que empecé a hacer yo esto de youtube La respuesta es que esto es totalmente falso Por lo menos a mí ninguna marca me ha dicho Te voy a enviar esto para que hagas una buena reseña De la marca Eso no me ha pasado a mí Incluso hay marcas como Urban Decay O marcas grandes que me mandan Y ellos no me dicen que haga reseña Si hay otras marcas que nos contactan Y nos dicen no te vamos a enviar este producto Y nos gustaría que nos mencionaras en tu video Pero de que nos digan como tal Tienen que hablar bien de la marca Que nos pagan por eso No Pero como les digo Si hay sponsorship Que uno hace Pero eso ya está Depende de uno Que si ha probado la marca Y quiera hablar bien de la marca O no sé si habrán otros youtubers Que lo hacen solamente por el dinero Pero por lo menos Yo no soy así Entonces Eso es totalmente falso Por acá Paola Yaraf C17 Dice Que seguro deben organizar su día y su tiempo Por los videos que hacen Cosas del hogar, familia, etc Y esto es totalmente cierto Siempre tenemos que organizar todo Por lo menos Yo no soy mucho de utilizar esos planners Donde coloco y escribo todo La verdad No soy muy desordenada en ese sentido Pero sí soy muy organizada De que por lo menos hoy Que es martes Hoy estoy pensando Que voy a estar grabando La otra semana Que día lo voy a grabar Y así Pero como tal Yo sé que los lunes y los martes Son mis días para grabar Entonces Esos días de verdad No hago nada Y aparte Esos son mis únicos días De descanso Al igual que el domingo En el trabajo Entonces así es como yo me organizo Ya sé que Los domingos descanso Los lunes grabo Igual que el martes Y así Tizzy Dugón dice Que las marcas le regalan Todo su maquillaje Y diría que es cierto Porque nos mandan maquillaje Y obviamente Eso quiere decir Que es regalado Así que Sí Nos regalan su maquillaje Por acá M061714 Dice Que la mayoría Ya no hacen videos Por pasión Sino por sacar dinero U fama Esto es totalmente falso Por lo menos Para mí Yo empecé esto No por el dinero Y vuelvo y les repito Pues yo sigo trabajando Entonces si yo estuviese haciendo esto Solamente por el dinero Entonces literalmente Dejaría de trabajar Yo como tal Lo estoy haciendo Porque me gusta Y obviamente quiero que A futuro Este pueda ser mi trabajo Y enfocarme en esto Pero me encanta Sentarme aquí Y compartir con ustedes Pero sí he visto Que hay muchas personas Que quieren empezar Esto de YouTube Porque piensan Que van a ser ricos O porque quieren Que marcas Les manden maquillaje Y todo eso Entonces Creo que todo esto Hasta depende de la persona Pero hablando yo Por mí No me parece Yo no hago esto Por dinero O por ganar fama Porque tampoco Me siento famosa Gina Marie 88 Hay cosas que suceden En su vida Que mantienen privada No lo muestran todo Y esto es totalmente cierto Por lo menos Yo tengo un canal De blog Y por supuesto Les muestro Unas que otras cosas Yo no grabo Vlogs diarios Solamente grabo vlogs Cuando hago algo interesante Porque como trabajo Y estudio eso No tengo todos los días Libre para poder Hacerles vlog Pero es cierto Siento que No compartimos Todo con ustedes Así que Sí Eso sería Cierto Nicole Alvarado 17 Dice Que se compran De todo No sé si sería Cierto o falso Yo por lo menos No me compro de todo Obviamente Si tuviese el dinero Y tuviese mucho dinero Me encantaría Comprarme de todo Así que Hablando por mí Esto para mí Sería falso No me compro de todo Pamela RZ Dice Que siempre están ocupadas Te adoro Karol Yo también te adoro Y que siempre estamos ocupadas Eso es totalmente cierto Hacer videos No es fácil Porque es Hacer videos Es organizar todo Es editar el video Y todo eso Entonces Que no las pasamos ocupadas Creo que sí Y más esas youtubers Que tienen hijos Creo que No me las imagino O sea Debe ser difícil Entonces Esto es totalmente cierto Adriana0893 De que son personas Que le gustan mucho Los lujos Ah Creo que Esto sería como Que es cierto Y no es cierto La verdad No sé En qué categoría Colocarlo Porque De que nos gustan Los lujos Creo que A todo el mundo Le gustan los lujos No solamente A nosotros Los youtubers A cualquiera Le gustaría vivir Bastante bien Creo yo Entonces No sé Qué decir De esta pregunta Porque Como les digo Creo que Todo el mundo Le gusta vivir con lujos Jessica Salvatierra Dice Que todos los días Graba Yo no grabo todos los días Yo tengo días En específico Que grabo Por lo menos los lunes O los martes Son los días Que grabo Pero siempre Siempre Voy a estar grabando Los lunes Pero de que grabo Todos los días No Pero todo esto Sería depende Por lo menos Si yo llegara A dejar mi trabajo Obviamente Me dedicaría 100% a YouTube Y creo que Si grabaría Todos los días Porque le subiría Más contenido Sí Creo que Esto sería Como que Entre falso Y cierto El lady 089 Dice Asumo que no tienen La piel tan perfecta Como se les ve En las fotos Que la editan No soy hater Solo es curiosidad Esto creo que Es cierto Es cierto Porque No tenemos La piel tan perfecta O No todos Tenemos la piel Tan perfecta Yo creo que Ustedes me lo pueden Ver aquí Yo no soy De las personas Que tengo Imperfecciones Incluso yo no tengo Imperfecciones Pero también Edito un poco Mis fotos Pero también Edito mis fotos Pero sí Conozco personas Que literalmente Editan esas fotos Y Oh my god Se ven Totalmente Falsas Pero Esto también Lo pondría Como que Entre cierto Y falso James Ortiz De Pérez Dice Que hacen maquillajes Extravagantes Con el cual No saldrían Al cine Y esto es Totalmente Cierto Por lo menos Yo no soy Esas personas Que me maquillo A diario No me maquillo Los ojos Cuando me maquillo Pero Creo que era Porque no me sentía Tan cómoda Con mis ojos Pero ahorita Que tengo los ojos Operados A lo mejor Y sí Me empiezo A maquillar Los ojos Pero por lo general Sí Los tutoriales Que mostramos Nosotros Así exagerados No son maquillajes Que vamos a utilizar Para salir al cine Gabriel Quechum Dice Que no siempre Toman a bien Las opiniones Que nosotros El público Les damos Y esto Puede ser Totalmente Cierto O también Puede ser Falso Obviamente Obviamente Todo esto Depende De cómo Sea El comentario Porque hay personas Que vienen Y te dejan Un comentario Diciéndote No es por ser Mala O no es por tirar Hate Pero Ta 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 Entonces Ya con solo empezar Con eso Ya sabes que Si te están tirando Hate ¿Entienden? Entonces como les digo Eso es como Depende Esto puede ser Totalmente cierto O totalmente falso Yo por lo general No presto atención Pero sí sé Que cuando me dicen Esto no es por hate Pero ta 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 Ya sé que Pap más por lo Lo malo Entonces ahí está La respuesta de esa pregunta Y ya para terminar Con esto De lo que ustedes asumen De nosotros los bloggers Aquí está esta pregunta De Chess Romero Que dice Que no pueden usar Decir actual realmente Como quisieran Para evitar ser juzgada Por su audiencia Esto es totalmente falso Yo soy como soy La verdad Yo soy así A lo mejor Y soy hasta más loca Pero obviamente Los videos Van a estar un poquito Más seria Pero esto es totalmente falso Yo por lo menos Yo no tengo que actuar Para que la gente Venga y me diga Que si les gusta O no les gusta Que por qué actúo así O por qué no actúo así La verdad No Siempre les he dicho Creo que a mí No me importa Lo que piensen Los haters De mí Entonces Ahí está la respuesta A esa pregunta Y ahora sí Quiero terminar Con esta pregunta Que me la han hecho Bastante Y es Es cierto que asumen Que odiabas Tener ojos asiáticos Chicos No sé en qué cabeza Cabe De que Por haberme hecho La cirugía Quiere decir Que no quería ser asiática Primero que nada Yo sigo siendo asiática Me sigo viendo asiática Hacerme esta cirugía De los ojos No quiere decir Que era porque No quería ser más asiática Obviamente Siempre vamos a querer Hacernos arreglitos Esto no quiere decir Que yo me hice los ojos Porque no quería ser asiática Me quería hacer los ojos Y esto ya lo he explicado Millones de veces Y es por la simple razón De que antes No me podía hacer delineado Y tampoco podía usar Las pestañas postizas Que yo quisiera Entonces Ahí está la respuesta A esta pregunta Así que Dejen de seguir Haciéndome esta pregunta Porque De verdad No viene ni al caso Pero bueno chicos Estas son algunas de esas preguntitas Que ustedes asumen De nosotros los vloggers Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias.